bienvenidos a fotograma 24 y pues sí así como lo leen en el título ya pude ir a la sala IMAX con láser que está en el centro comercial de Antara esta sala viene de la mano de Cinemex un poquito de marco histórico es que Cinemex fue la primera cadena de cines que tuvo salas IMAX aquí en México digamos cadenas comerciales no estoy hablando de museos ni nada por ese estilo solamente cadenas comerciales de cine y esa primera sala que existió estuvo en Cuernavaca mucha gente olvidó esa sala porque pues no estaba en una ciudad con gran tránsito pero la realidad es que Cinemex siempre había apoyado este formato posteriormente Cinépolis implementó este tipo de salas en la ciudad de México y se volvieron muy populares y en algún punto fueron exclusivas de Cinépolis y ahora Cinemex nuevamente está implementando salas IMAX en distintas partes del país entonces pues ya vamos a poder aprovechar tanto una competencia sana de ambas cadenas utilizando IMAX pero al mismo tiempo tienen ciertas diferencias estas salas ya les platiqué mi primera experiencia con IMAX con láser que les dejaré el vídeo aquí arriba y ahí les platico específicamente de la sala IMAX con láser que está en el centro comercial Parque Delta pero bueno como les comenté en aquel vídeo mi amigo Carlos Carlos Huerta de cine en 70 milímetros me había comentado que el evento de prensa de IMAX de Cinemex había sido en la sala IMAX con láser del centro comercial Antara y lo que él me había comentado es que era mucho más épica la experiencia era una mejor sala y por lo tanto decidimos ir nuevamente a ver una película en IMAX con láser para probar esta sala IMAX de Antara y bueno pues ya lo saben si llevan tiempo siguiendo el canal soy una persona bastante exigente y perfeccionista en cuanto a la reproducción cinematográfica tanto en audio como en vídeo entonces pues ver la mejor experiencia que ofrece Cinemex en cuestión de IMAX si me causaba mucha intriga y por eso decidimos ir al reestreno de Oppenheimer en estas salas IMAX con láser y ahora primero quiero dejar muy en claro algunos aspectos de Oppenheimer en cuestión de sus aspectos técnicos lo primero es que en IMAX tiene una mezcla de 5.0 no es una mezcla que tenga bocinas en el techo ni nada por el estilo entonces estas IMAX con láser estas salas de IMAX con láser que tiene Cinemex tienen 12 canales en total que ya incluyen bocinas en el techo sin embargo con Oppenheimer esto no se utiliza y ahora otro aspecto de Oppenheimer pero ahora en cuestión de vídeo es que fue filmada con cámaras IMAX análogas eso quiere decir que puede alcanzar entre comillas una resolución de hasta 18k una sala IMAX digital sus proyectores solamente llegan a 2k ahora con IMAX con láser puedes llegar hasta 4k entonces aprovechas mucho más el detalle de esta película que fue filmada con cámaras análogas de IMAX y bueno cuáles fueron mis impresiones desde que llegas al centro comercial si te metes por donde está el área de valet parking vas a ver que el centro comercial en su construcción tiene las distintas marcas que están dentro del centro comercial y bueno entre estas tiene el logotipo de IMAX y eso yo lo aplaudo muchísimo porque si vieron mi vídeo pasado de mis experiencias en parque delta ahí no hay ningún indicio en el centro comercial de que hay una sala IMAX es hasta que llegas a Cinemex en este caso desde afuera ya podemos ver el logotipo de IMAX lo cual se agradece porque creo que al mismo tiempo promueve este tipo de salas y lo que las personas como yo queremos es que haya muchas más salas IMAX allá afuera y bueno por ese lado pues ya comienza una cierta promoción pero nuevamente cuando ya llegamos al complejo de Cinemex comienzas a darte cuenta que no hay algo que grite IMAX al 100% no hay un letrero gigante como si sucede en los centros comerciales de plaza universidad o incluso perisur aquí si te tienes que ir metiendo en los pasillos para llegar a la sala IMAX y aquí tenemos un letrero mucho más grande que el que estaba en parque delta pero nuevamente hay que irse metiendo poco a poco de ahí nuevamente tenemos la pantalla que nos dice que IMAX con láser es una experiencia única y ya entras a la sala sigo sintiendo que no es una entrada demasiado apantallante o llamativa yo me acuerdo que cuando Cinepolis puso la sala IMAX en plaza universidad afuera había seis pantallas que estaban reproduciendo los trailers de las películas que próximamente se iban a estrenar o los trailers de la película que ibas a ver en ese momento eso de cierta manera te genera un poco de hype emoción de que ya vas a entrar a ver una película en la mejor experiencia posible a mí me encantaba ese tipo de cosas pero pues ahora ya ni Cinepolis y mucho menos Cinemex lo tiene en sus salas pero bueno proseguí a entrar a la sala y ahí comenzó mi decepción total había escuchado que esta sala IMAX de Antara era la más grande que existía en la ciudad de México o al menos de Cinemex y cuando voy entrando me voy dando cuenta que la pantalla incluso es un tanto más pequeña que la de Parque Delta no podría decirlo exactamente porque no tomé las medidas de la pantalla que estaba en Parque Delta pero si no es más pequeña la de Antara al menos es del mismo tamaño lo cual no es la pantalla más grande que existe en la Ciudad de México entonces por ese lado si me terminó decepcionando pero bueno ya que ves hacia el lado izquierdo ahí tienes todas las butacas que son de un cine digamos más de lujo y por ese lado siempre había yo solicitado que existiera IMAX Platino o IMAX VIP siempre quería tener una experiencia digamos más cómoda y al mismo tiempo con el sonido y el video de una sala IMAX pero bueno nosotros nos sentamos un poquito arriba estuvimos en la penúltima fila y la realidad es que tal vez no es el mejor lugar para ver una película en IMAX porque porque cuando tú ves una película en IMAX normalmente se deja mucho aire de los personajes y toda la acción sucede en la parte inferior de la pantalla esto es porque IMAX sabe perfectamente que tradicionalmente sus pantallas eran muy altas entonces la audiencia estaba en la parte inferior y para que no tuvieran que estar viendo hacia arriba todo el tiempo toda la acción y el estándar que recomienda IMAX es que suceda en la parte inferior de la pantalla pero bueno estuve viendo la película me pareció muy buena me encantó nuevamente Oppenheimer esta es la quinta vez que la veo ya llevo muchas horas invertidas viendo este filme y esta experiencia de IMAX con láser si debo de decir que mejoró un poquito ojo en cuestión de calidad a la presentación que estaba en IMAX de Cinépolis Universidad porque mejoró en cuestión de calidad porque tenemos un proyector 4k entonces en esta ocasión no se veía borroso al mismo tiempo al ser la sala mucho más pequeña era muy pero muy evidente que los subwoofers al menos como mínimo llegaban a 20hz como sé que llegaban a 20hz normalmente cuando una película se estrena en IMAX intento memorizarme lo más que puedo de mi experiencia posteriormente compro la versión para mi casa lo veo en mi sala de proyección y digo ok hay ciertas diferencias aquí siento el grave mucho más potente al menos en las frecuencias más bajas etcétera pero ahora en esta ocasión tuve la oportunidad de estas dos cosas pero al mismo tiempo un reestreno en IMAX entonces después de haber visto cerca de cuatro veces la película en mi sala de proyección ya me memoricé muchos pasajes de esta película y ahora la vi de nuevo en IMAX y ahora sí sentía esos sonidos súper súper profundos de algunas secuencias de esta película y así me di cuenta que en Cinépolis Universidad tal vez en ocasiones no llegue el subwoofer a los 20hz por el mismo tamaño de sala pero en IMAX con láser de Cinemex porque son salas mucho más pequeñas sí es muy evidente esta vibración del piso cuando están estos mismos pasajes entonces en ese aspecto en cuestión de sonido quedé muy pero muy satisfecho de que la película se reproducía prácticamente igual que en mi sala de proyección es más hay que tomar en cuenta que Oppenheimer fue filmada con cámaras IMAX análogas esto resulta en que no tenemos un amplio espacio de colores uno de los beneficios más importantes de IMAX con láser es que puede cubrir el espacio BT 2020 de colores que es mucho más amplio que el P3 entonces hay muchas películas allá afuera que se van a beneficiar de estos colores que son mucho más profundos más expandidos y más naturales Oppenheimer al haber sido filmada con IMAX ni de broma va a cubrir el espacio de colores BT 2020 entonces en cuestión de la proyección como les digo la resolución se veía increíble pero realmente los colores no se veían mucho mejor que de la sala IMAX de Cinépolis Universidad ni tampoco los colores de mi propia sala de proyección y ahora en cuestión de sonido lo que descubrí es que los discos blu-rays 4k al menos de las películas de Nolan si incluyen la misma pero la misma mezcla de sonido que viene en una sala IMAX entonces las diferencias fueron prácticamente mínimas si descubrí que mi sala de proyección estaba muy bien configurada pero lo mejor que descubrí es que algunos discos de las películas de Christopher Nolan si vienen con la presentación de IMAX completa y eso me encantó ahora otra decepción que tuve de la sala IMAX con láser de Cinemex del centro comercial Antara es que todo este marketing de los proyectores láser de IMAX siempre decían que íbamos a obtener de nuevo esta pantalla cuadrada de IMAX el formato original o al menos un poquito más chiquito pero ya el formato cuadrado que nos va a permitir ver más imagen de la película el resultado es que tanto en Delta como en el centro comercial Antara es que son pantallas totalmente rectangulares entonces no estamos obteniendo uno de los beneficios que era tener proyectores láser esto seguramente tiene que ver con que este tipo de proyectores si los quieres implementados en tu sala de cine comercial llevan un costo mucho más alto que los proyectores láser tradicionales y por eso Cinemex no quiso invertir en este tipo de proyectores recordemos que por ejemplo si tú instalas una sala IMAX el IMAX Private Theater te das cuenta que te ofrecen distintos tipos de proyectores tanto de lámpara como proyectores láser para la implementación de tu sala privada de IMAX seguramente sucede lo mismo con las salas IMAX comerciales tienen distintos modelos y dependiendo de lo que quiera gastar la marca o el complejo cinematográfico es el costo que lleva el proyector entonces yo quiero pensar que el proyector más pero más caro es el proyector láser que te permite tener la pantalla completa ese formato cuadrado de IMAX entonces en ese caso nuevamente fue una decepción yo por un momento pensé que tal vez la sala de parque Delta tenía la pantalla rectangular pero ya en Antara íbamos a tener la pantalla cuadrada bueno pues no fue el caso y nuevamente el material de la pantalla de proyección es diferente a los IMAX que están tanto en Perisur como en Plaza Universidad tanto en Perisur como Plaza Universidad el material de la pantalla es un gris bastante oscuro un plateado mejor dicho un plateado bastante oscuro y en las pantallas de Cinemex termina siendo un plateado muy blanquecino pero bueno esos son algunos aspectos que llegué a notar de estas salas ahora la experiencia como tal como les dije pues es de sumamente alta calidad tenemos un proyector que se ve increíble tiene una resolución increíble la imagen es fantástica el contraste es fantástico y al mismo tiempo en estas salas de IMAX con láser tenemos ahora un sonido de 12 canales que lo probé con la segunda película de Aquaman entonces se escucha increíble en ese aspecto no hay nada que cuestionar la calidad tanto de vídeo como imagen es impecable ahora el tema es el tamaño de pantalla yo cuando pienso en una sala IMAX pienso en una pantalla gigante yo me acuerdo que cuando comenzaban a ver pantallas IMAX aquí en México te decían es que las pantallas IMAX pueden medir hasta 8 pisos de altura y cuando pienso en eso pues si me imagino una pantalla enorme las pantallas lamentablemente de IMAX con láser de Cinemex están siendo pantallas muy pero muy pequeñas si con la mejor calidad posible pero no se sienten épicas entonces si se siente que estás viendo una película en una sala mediana con muy alta calidad pero esa experiencia de ver algo gigante no está ahí entonces ese aspecto me sigue pareciendo lamentable a mí en lo particular prefiero mil veces que la experiencia sea sumamente épica a que tenga una alta calidad esa es la razón por la que yo sigo prefiriendo ver películas en mi sala de proyección en lugar de ver todas las películas en la sala de cine en casa que esté en la sala que tiene una pantalla OLED yo prefiero una pantalla enorme entonces pues ese aspecto me sigue quedando muchísimo a deber yo quiero que realmente tengamos una experiencia de IMAX con láser que sea todo lo que nos habían anunciado originalmente ahora también hay que tomar en cuenta que muchas de estas salas que Cinemex está convirtiendo en IMAX pues son salas preexistentes entonces seguramente muchas de estas ya eran de ese tamaño no pudieron agrandarlas había que reconstruir era todo un tema mucho más difícil en el caso de Plaza Universidad recordemos que la sala IMAX que tiene ese centro comercial originalmente era una sala certificada THX entonces yo recuerdo perfectamente haber ido a ver Matrix Revolutions a esa sala de proyección cuando era THX y ya era una sala gigantesca yo me acuerdo que en aquella época jamás había visto una pantalla tan grande de cine y ya posteriormente la convirtieron en una sala IMAX pero ya la sala era muy pero muy grande esperemos que en algún punto Cinemex vaya a implementar IMAX con láser en un complejo que estén construyendo apenas eso sería fantástico y que al mismo tiempo se decidan ir por el proyector que te ofrece un formato cuadrado o la pantalla completa de IMAX y no el rectangular realmente entre IMAX digital y IMAX con láser en cuestión de la proporción de la proporción de pantalla yo diría que es prácticamente la misma no hay demasiadas diferencias entonces si tú quieres ver la mejor calidad de sonido e imagen de IMAX definitivamente y no hay de otra manera IMAX con láser de Cinemex es la mejor opción ya sea en Parque Delta o en Antara solamente en cuestión de calidad de imagen y sonido pero entre ambos tipos de salas realmente no hay ninguna diferencia a la que vayan van a obtener una experiencia muy similar y esto va a ser importante por lo que voy a mencionar al final del vídeo y ya por otro lado si lo que tú quieres es la experiencia de IMAX más épica más impresionante definitivamente tienes que ir a la sala IMAX de Plaza Universidad porque todo es mucho más masivo tal vez la calidad del proyector no sea tan impresionante como la de IMAX con láser pero es un proyector 2k que tiene excelente nivel de negros excelente color excelente este contraste se ve fantástico y al mismo tiempo tenemos un sonido que igualmente es excelente realmente es uno de los mejores sistemas de sonido para exhibición cinematográfica entonces como resumen nuevamente mejor experiencia en cuestión de calidad de audio y vídeo definitivamente IMAX con láser es la mejor opción pero si lo que tú quieres es una verdadera experiencia IMAX experiencia épica definitivamente es el IMAX de Plaza Universidad por parte de Cinepolis ahora porque les digo que es importante mencionar que tanto la experiencia de Parque Delta como de Antara es prácticamente la misma y no hay demasiadas diferencias bueno pues porque lo único que cambia en Antara es que tenemos los asientos reclinables y de piel una experiencia mucho más de lujo pero igualmente con esto viene un costo mucho más alto el boleto para ver una película en Antara cuesta 260 pesos por persona por otro lado en Parque Delta anda por ahí de los 160 170 pesos entonces yo en lo particular no necesito asientos de piel prefiero ir a la sala de Parque Delta ahora si en este caso hubiera una sala IMAX con láser platino que me ofreciera el formato cuadrado de IMAX y el tamaño de imagen de un verdadero cine IMAX entonces pagaría esos 260 pesos sin problema alguno ahorita la realidad es que entre las tres salas a la que voy a seguir yendo es a Plaza Universidad sigue siendo la experiencia más épica y como les dije es lo que a mí me gusta y bueno pues espero con esto ya tengan mucho más claro cuál va a ser el complejo cinematográfico al que ustedes van a asistir de ahora en adelante en cuestión de salas IMAX porque definitivamente si hay algunas diferencias entre lo que implementó Cinépolis con lo que implementó Cinemex pero la realidad es que pues lo que la mayor parte de gente busca en una sala IMAX es una experiencia que justamente viene de este nombre imagen máxima y eso en algunas salas no es lo que estamos obteniendo entonces ya les di mi perspectiva ustedes comenten aquí en la caja de comentarios cuál va a ser su complejo favorito qué tipo de tecnología prefieren ustedes si quieren IMAX con láser o prefieren la experiencia épica o si en algún punto les gustaría tener una experiencia con lo mejor de ambos mundos y bueno recuerden que me pueden dejar sus preguntas que sean de interés general para la comunidad de fotograma 24 a través de Instagram o Twitter como David Arce y nos vemos la próxima